Ay, bueno, no quiero ventañarte tampoco, pero esa mujer con la que tomaste el selfie, también te fuiste a comer estando casado y también se mandaban fotos prohibidas. O sea, obvio que tu mujer se iba a enojar. Bienvenidos a un episodio más de Sin Broncas con la Bronca. Y el día de hoy el tema, como todos, como todas las veces que hacemos este podcast, está caliente porque hablamos sin pelos en la lengua, a calzón quitado, sin hipocresía. Y el día de hoy tengo, si no lo puede ver, porque está nada más escuchándonos, porque también este podcast se puede ver. Pero si nada más nos estás escuchando, te presento a mi compañero de trabajo de la Bronca Mañana, Eri G. El Flaco. Muchas gracias, bronquita, muchas gracias por tenerme aquí en tu casa. Qué perrona estás. ¿Sabes qué? Me gusta más esta casa. ¿Te gusta la sala de mi casa? La sala está más perrona que mi departamento. Qué bueno, mi recámara. Ay, ya dije, ya tiene departamento. Yo pensé que vivía en una recámara. Ay, pues, Uchi. Pronto, ojalá. Ojalá, ¿por qué no? Sí. El día de hoy es un tema muy complicado porque, de hecho, hemos hablado aquí en Sin Broncas con la Bronca de cuánto es el tiempo límite que nosotras las mujeres le damos a un hombre para que nos proponga matrimonio. Pero es que la verdad, y tengo muchas amigas solteras allá afuera que dicen, bronca, amiga, está cabrón conseguir pareja y está canijo que un hombre se quiera casar y se quiera comprometer. Y yo no entiendo la razón. ¿Por qué? Porque no tienes fecha, no tienes horario de llegada, no tienes nadie que te esté marcando, que te esté texteando, que te esté diciendo, oye, no me gustó esto que subiste a Instagram. En el mundo de hoy, por ejemplo, yo que me dedico a esto de la locución contigo en la Bronca Mañana y que pues ya tenemos muchos años conociéndonos, eso de las redes sociales es muy importante para el trabajo, por ejemplo, para mí y para todos los que estamos en el medio. Entonces no tengo nadie que me pregunte por qué subiste una foto con fulana de tal? ¿Por qué le diste like? ¿Por qué le diste like? ¿Por qué le comentaste? Tú sabes, en la radio en los pasillos nos encontramos con muchas locutoras, presentadoras de todo y obviamente locutores también. Entonces ese era uno de mis pleitos más cabrones cuando estaba casado. ¿Y luego? Y ya lo está chicando el vato. Y luego una vez me tomé una selfie con una morra de compañera de locución y me la hicieron de pedo, pero cómo no. Ay, bueno, no quiero ventañarte tampoco, pero esa mujer con la que tomaste el selfie también te fuiste a comer estando casado y también se mandaban fotos prohibidas. O sea, obvio que tu mujer se iba a enojar. Bueno, no nos mandábamos. Me mandaban fotos prohibidas, bronquita, pero pero yo no se las pedía. A mí me llegaban y notificaciones y todo. Sí, flaco, pero o sea, a cualquier mujer casada, o sea, que me le mande una vieja fotos de piernas a mi vato. O sea, como el FBI o el boy, la busco y le toco la puerta y le digo cuál es tu pedo? O sea, la tóxica casi no es tóxica, es normal, pero ok. Ya dijiste que porque nadie te dice nada, ya contaste tu experiencia de antes de que te tenían bien checadito. Ahora ya puedes hacer lo que te da la gana. Pues mira, si estuviera casado, no hubiera podido venir al podcast de Sin Broncas con la Bronca. ¿Por qué no? Porque el tiempo de que quieras vas a llegar, que están los niños en la casa, que no sé qué. Y ahora como es tiempo compartido, pues le tocan a ella y pues con todo respeto, pues ella tiene que ver también en su tiempo cómo cubre eso de los niños. Ahora me estás diciendo, porque es lo que yo entiendo. A lo mejor estoy entendiendo mal, a lo mejor porque no he desayunado o comido. A lo mejor no estoy pensando bien, pero lo que estás tratando de decir es que ya los hombres y hoy en día no se quieren casar por culpa de nosotras. Pues que muchas veces. Porque somos celosas, por favor. Es que la neta hay mucho, mucha toxicidad. ¿Cómo se dice esa madre? Toxicidad. Son bien tóxicas, así de fácil. La mayoría, no todas, la mayoría son bien tóxicas. Entonces es muy difícil encontrar pareja por lo mismo. Yo ya me quiero casar, tengo cuatro años separado y ya me quiero casar, pero no encuentro esa mujer que no sea tóxica. Entonces es por eso que ahorita no me quiero casar. Mírame bronca, es que yo soy un modelo, pues. La bestia. Oye, pues vete a Marte o a Júpiter a ver dónde la encuentras. Es que también yo siempre digo que el hombre tiene la mujer para la que le alcanza. A lo mejor tú también eres tóxico. No estoy hablando de dinero en general. Sí, sí, sí. O sea, si eres tóxico, te vas a conseguir una tóxica. Si eres un vato fit, pues te vas a conseguir una vieja fit. Si eres bien pedo, te vas a conseguir una vieja en el antro y la vieja va a ser igual de peda. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces a lo mejor tú dices no quiero una vieja tóxica. Es lo único que me toca. A lo mejor tú eres tóxico y no te la zorra no se ve su cola. Fíjate que antes era tóxico y ahorita no. Y ahorita soy más mente así. I'm never recognized. O sea, tú por tu lado, si quieres ir con tus amigas, tomar café, lo que tú quieras. No, yo creo. Fiesta no, no te voy a mentir. Parrandero ya no soy como antes. Ahorita quiero ya regenerarme, tranquilizarme, encontrar la mujer que es de mis sueños en todos los aspectos y casarme. Pero por eso no me quiero casar con nadie ahorita porque no he encontrado esa morra. Entonces es muy difícil, es muy difícil. ¿Y tú crees que también tenga mucho que ver? Ustedes no tienen prisa como nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres, o sea, sí o sí tenemos un reloj biológico al que tenemos que seguir a cierta edad. Uno tiene que tener una pareja para poder tener relaciones sexuales para que pueda salir un bebé. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces ustedes no. Ustedes pueden tener hijos a los 50 años con una morra de 20 si les da la gana o si tienen dinero y pasa. Y nosotros no tenemos ese lujo. Es verdad, es verdad eso, Bronquita. Tristemente. Sí, tristemente. Esa es una de las razones por las cuales muchos de nosotros los hombres no nos queremos casar tampoco porque ya eso de los pañales. Y si me toca una morra que me dice, ah, huevo, me tienes que ayudar a cambiar los pañales y la leche y esto y esto. Es que uno es de huevo, flaco, también es tu hijo. No, claro. O sea, es tu responsabilidad también, ¿no? Ya le está saliendo lo tóxica. No, es en serio. Ay, yo lo parí. No, tú también tienes las mismas obligaciones que una mamá. Eso, eso. Claro, yo lo entiendo. Compartido. Perfecto. Pero es que tal y me toca una tóxica que me dice o tú lo vas a hacer todo. Punto. Se acabó. Porque hay unas morras así bien cabronas y hoy en día son más cabronas que antes, bronca. Más cabronas que bonita. Y que me ponga y que esto y que el otro y yo llego y ya tiene que estar todo. Si la morra está bien buenota, no te voy a mentir, tiene un culote y tiene una carita de muñeca y tiene buenos sentimientos, mija. Te hago lo que quieras a la hora que tú quieras. Te plancho, te lavo todo. Pero que encuentre una morra así también, pues está bien difícil. Entonces por eso tampoco nos casamos. Oye, antes, en los tiempos de mi mamá o de mi abuela, pues me imagino que se casaban vírgenes y que el vato no le conocía, ya sabes, los pechos o las nashas a la mujer hasta el día de la boda, ¿no? Hasta el día de la boda la rompían, como vulgarmente se dice. Ahora no, ahora el hombre no necesita casarse para tener sexo. Y entonces yo creo que es otra de las cosas también. Bien poquita culpa de la mujer, porque luego le abrimos las piernas y entonces pues al vato se le quitan las. ¿Para qué? Si ya me la está dando toda. Bueno, ese es otro punto, la neta, bronca. Eso es otro punto. Me cae en gordo. Si tú. Me vas a, al final me van a convencer de que somos las culpables nosotros. No, es que la neta, mira, si la mayoría, no digo que todas, pero si tú vas y dices, ah, este vato me gusta, me encanta, te deshaces. Y luego, luego, la segunda cita ya estás dándole lo que te pide. La segunda está bien, la primera tú te la paso, pero la segunda ya puede uno. Es que es que la primera hay que ver bien si es tóxica, porque como yo lo hago, puede que se clave la morra. Ay, por favor, por favor. Hay que ver que la morra no se vaya, desea de esas que se clavan, entonces ya está la segunda, mija, espérenme tantito. También las morras les gusta que uno de vato se dé su lugar. Si tú vas y luego te la quieres echar el primer día, va a perder poquito el interés. Ya el segundo día, pues ya vas con más ganas porque la morra dice, ay, güey, este güey sí me gustó. Oye, vamos a regresar con esto. Estamos hablando aquí en Broncas con la Bronca de por qué ya los hombres, y esto es neta, no se quieren casar. Hay más mujeres solteras cada día que nunca se han casado, mujeres divorciadas, que no encuentran ni siquiera en las aplicaciones una relación seria. Y ahorita también vamos a hablar de las mentadas aplicaciones que sirven para pura madre. Después de esto, mi gente. Estamos aquí nuevamente en Sin Broncas con la Bronca el día de hoy con mi compa El Flaco de la Bronca Mañana, y estamos hablando de por qué ya los hombres simplemente le huyen, le corren, no quieren casarse. Y es un tema triste, flaco. Yo tengo muchas amigas solteras que dicen, hija, si estás en una relación, ahí quédate, aguántale a tu marido, porque acá afuera la cosa está dura para conseguir pareja, dura para conseguir pareja. Imagínate ahora para casarse. Mira, Bronquita, es bien fácil la cosa, la neta, y muchas cosas influyen. Uno de los mayores factores es tú conoces a la familia. Si eres un hombre inteligente, conoces a la familia. ¿Ves cómo se mueve la morra? Si la morra va a su casa y le cuenta todo a sus tías, sus primas, sus hermanas, y luego empiezan a meter la cuchara. Cuidado, porque puede que la mujer con la que estés a punto de casarte no sea tan tóxica, pero ya te chingaste con el hecho de que su hermana y la mejor favorita hermana, como lo quieras llamarse, la mamá o la mamá. Porque entonces ya no es que ese vato cómo va a ser de que apenas esté llegando. No saca ni la basura o que aquello o que esto, que lo otro. Cualquier cosa que le metan a la cabeza. Cuidado, porque corremos. Decimos no mames, esta señora se va a meter en todo. Qué difícil no la ponen los hombres, porque estás hablando de que ok, no me caso por que me dio las nalgas antes de tiempo. No me caso porque son muy tóxicas y me van a estar controlando. No me caso porque van a querer que le ayude con los hijos a que les cambie los pañales. Y ahorita me estás diciendo no me caso porque qué tal si tiene una familia metiche. Entonces, esta madre, ¿cómo le hacemos? ¿Por dónde le damos? Mira, una morra, yo digo que una morra que se acuesta contigo, por ejemplo, como hombre, si se acuesta contigo la morra rápido, descalificada. Porque a mí que me dice que esa morra no se acuesta. Entonces, ¿para qué nos calientan? Porque sales a bailar o sales a cenar, el traguito. Ustedes nos quieren poner borrachas para que pase algo. Claro, y si yo te quiero poner borracha a ti para que pase algo, quiere decir que no te quiero para esposa, mija. Te quiero nomás para lo que es. Pues la esposa se busca en una biblioteca, en una librería. Ay, no, manches, no, no, no estamos hablando realidad. Pues en el mall. ¿Cuándo vas a encontrar una esposa ahí en Barcenovel, por favor? ¿Será que por eso tengo cuatro años soltero? Sí, güey, yo creo que ya estoy viendo la realidad. Ay, güey, otra cosa, bronquita. Tú tienes que ver si yo, por ejemplo, yo soy un hombre caliente. Si yo me consigo. Hazte por un lado, pues, ¿por qué? Si yo me consigo una morra, tengo que ver esta muchacha que sea caliente como yo. Ojo, que no me dé las nachas la primera cita, pero voy a ir conociéndola. Si la muchacha durante sus primeros tres meses yo veo que tiene buen corazón, pero que también es activa en la cama y no voy a tenerle que estar rogando y todo ese rollo. O tengo que llevármela o darle alcohol para que entre. O sea, ¿cómo le da? ¿Cómo no quieres que te acuerdes? No quieres acostarte con ella luego, pero sí quieres saber si es caliente. Entonces, es confuso. Es complicado, pero es verdad. Es verdad. ¿Quieres un vato que se case contigo así? ¿Pero qué les pasa a ustedes los hombres? ¿Por qué no lo hacen como a la antigüita? Amor a la antigüita. Me gusta la muchacha, la pretendo, le llevo flores. Si tengo holanda, le llevo el mariachi, ¿no? Hermoso, cariño. La morra sale, le das un besito y luego la ves tres veces a la semana y luego ya le dice, ¿sabes qué? ¿Quieres ser mi esposa? Y ya, güey. ¿Por qué tanto? Hasta a ver qué tipo de hermana tiene y ya se la jalaron ahí. Es que no valora muchas veces, bronquita. Y luego va a sonar gacho, pero usualmente, por lo regular, vaya, va a sonar feo. Pero las mujeres, las más fellitas, son las que caen con esos detalles. Las más guapas son las que no caen con eso. No hay mujer fea. Habrá marido pobre o mujer soltera, pero mujer fea no hay. Bueno, el otro día yo vi una muchacha que, hombre. No lo digas, no lo digas aquí. Con esta morra, dije yo, pero, pero dije, pobrecita. Tal vez se consigue un vato que le opere las nachas bien macizas y todo, y que le opere la nariz y todo el rollo. Y qué bien, pero yo no ando buscando una morra para invertirle. O sea, ando buscando una muchacha para ser feliz con ella, no para meterle dinero al cuerpo y la nariz y todo ese rollo. Yo no estoy perfecto, yo entiendo, pero tampoco me voy a conseguir otra igual o peor que yo para que tengamos. O sea, no puedo creer lo que ustedes están escuchando. Si hubiera mujeres ahorita, si hubiera el teléfono aquí en mi mesa de centro para que la gente llamara, estuviera en las hienas hienas para mentarte la madre. Sería hipócrita bronca si vengo aquí a sin broncas con la bronca y te digo, ay, todas las mujeres son muy guapas. Nomás hay que saberlas conquistar y tenerles todo y operarlas. No, 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 no. Para eso me voy a Culiacán, las opero allá, entonces me la traigo. Pero si no busco eso, pues no. Ya sabes dónde están los mejores cirujanos y toda la cosa. Culici, abuelo. Salud para todos los sinaloenses que de hecho van a los altos de Jalisco, se las roban de ahí, las operan y ya las hacen sinaloenses. A mí me parece, ¿verdad? Por la poquita inteligencia que puedo tener, que lo único que estás hablando aquí es que le sacas a la responsabilidad. O sea, excusa tras excusa, tras excusa, tras excusa. Y yo digo, un verdadero hombre, no, güey. No, un verdadero hombre viene, conoce a la mujer, sí, fijarse, sí tiene las nalgas. Porque al final del día, güey, todo se cae, flaco. O sea, te puedes conseguir una morra de 20 años ahorita y esa morra de 20 años, si Dios la ayuda, va a llegar a los 60 con las nalgas caídas. Lo que necesitas es una buena compañera, alguien que te ame como eres, que te ayude a salir adelante, trabajadora, que sea buena madre, tararara. Son cualidades que en ningún momento me las has dicho. Pues que no he conocido a una. Pero tú lo que buscas es una chichona. Culona. Nalgona. Que no tenga familia tóxica. Que ya esté operando. O sea, que otro vato ya te la haya operado para tú no invertir en ella. O que no ocupe. O que no ocupe. La misma. Solo se vive una vez y hay que saber escoger. Porque si vamos a aprovechar, hay que aprovechar esas nalgotas de una vez antes de que se caigan. Ya cuando se caen, pues sí, te entiendo. Pero para qué vas a agarrar una que ya. Me estás encabronando porque. Que ya las tengo caído. Espérate, no. La mujer no es no. Tú no escoges a la mujer. Las mujeres no somos piñas ni manzanas ni estamos en un supermercado porque tú llegas y digas la voy a escoger. No, güey, es both ways. Son, o sea, yo te puedo escoger a ti. Yo pues en este vato vale, vale madre. Entonces es la cosa es de dos. No es que yo voy a escoger a esta que esté en algo en este culo. Mente mi hija para acá y no me des las nalgas todavía. Y a ver si tienes hermanas. Sí, allá valiste madre. Es que bronca, tú preguntaste. La mayoría de nosotros los vatos hoy en día buscamos casi casi la mujer perfecta. Pues ahí te quedará contando piñas. Buenos sentimientos y buen culo. Así de fácil. Sorry. ¿Dónde está un chicote para darle algo? Por favor, que alguien me traiga algo. Cuidado que eso me excita. Oye, la gente que acaba, que no se ve, no sabe todavía de qué estamos hablando. Estamos hablando de que ya los hombres no se quieren comprometer. Y por lo visto es muy cierta la cosa. Pues ahí está. Tienes una amiga así, alguna y todo. No, jamás te presentaría ninguna de mis amigas. Ya como veo, ¿qué piensas? La productora se ve bien. ¡Oh, my God! Eres un cílico. Oye, ¿quieres tener más hijos? La neta sí, dos más. Sí, porque la mayoría de hombres también le sacan a eso. No quiero tener hijos. Y lo ponen en excusa. Es que como está el mundo, ¿para qué traigo criaturas? Pero el mundo ha estado mal desde la Primera Guerra Mundial. Y el mundo sigue evolucionando. O sea, el hecho de decir el mundo está malo, pues también lo decían eso nuestros abuelos y los bisabuelos. La revolución mexicana. O sea, todo el mundo va evolucionando. Y ahorita estamos en una época donde a lo mejor nosotros decimos está mal el mundo, pero en 10 años va a estar peor. Y así me explico. Yo pienso que los vatos que no quieren tener hijos y tienen que te gusta unos 30 para arriba es porque tal vez no están muy seguros con a dónde quieren ir. A dónde quieren ir. Ya pensé que iba a ser otra cosa. No, también. Tal vez hasta sus preferencias sexuales no las tienen muy, muy, muy claras. Los vatos y está bien para los que sí las tienen y tienen diferentes preferencias muy bien por ellos. Pero yo pienso que yo te digo porque un compa dice, no, yo no quiero tener hijos y tenía dos y no quiero tener hijos. ¿Por qué no, güey? Pues ya está separado. ¿Qué tiene? Que te das otra oportunidad. Y después se compró un perro. Pues por el show support, güey. No, pues después se compró un perro, el vato. Y después dijo, no, pues sabes qué, flaco? Pues ya nomás con puro vato. Dije, ah, pues ya lo sospechaba. Está bien, muy tu rollo. Ah, entonces también fíjense en eso, morras. Yo quisiera tener dos más y es por eso que me quiero buscar una morra que esté guapa para mejorar la raza. Ok, vamos a hablar en serio. Como tú sabes, ya sé que ha sido en serio. ¿Cómo sabes cuando una morra sí es para ti? ¿Es verdad ese mito o es mito realidad? Eso que se dice de que el hombre sabe en cuanto ve a la mujer si va a ser su esposa o no. Mira, no es de que sepas o veas cómo tú lo sientes. Dime la verdad. Tú sientes la química. Porque yo te conozco y de repente saliste con una vieja la primera vez y dices bronca, esta es la buena bronca. ¿Cierto o falso? Pero mira, te lo he dicho falsamente porque quiero ser positivo. Me quiero así como llamar la buena energía y decir, ay, güey, lo voy a decir y se va a hacer. La única que he visto, que he conocido yo, que yo piense que es la buena es una sinaloense que acabo de conocer. Ay, no, dime la verdad. Te estoy diciendo la neta. Un hombre puede saber sí o no que es la mujer real. Tú lo sientes, tienes que sentir la química. Sal con ella, invítala a comer, conoce su familia. Si su familia te abraza, si les caes bien a la familia, si les caes bien a la morra, si ella te cae bien a ti, porque tiene que ser tu amiga antes de que sea tu vieja, tu esposa, lo que tú quieras, si tú te sientes con toda la confianza de platicarle cualquier cosa del trabajo, de lo que tú quieras y hay química y la morra no te está haciendo panchos por lo que le platiques. Esa es la mujer. Señoras y señores, vamos a pausa. Yo sigo quedándome. O sea, como empezamos el programa, no avanzó nada esto. Pensé que a lo mejor íbamos a sacar algún team de cómo nosotras las mujeres podemos hacerle pues para que ustedes se decidan y den el anillo, pidan matrimonio. Yo te dije, sean sus amigas, sean sus amigas del vato primero, antes de ver, ay, está guapo, cuántos hijos tiene, cuánto gana, todo ese rollo. Ah, también nosotros tenemos que preguntar qué pensaban, que no podemos ver las nalgotas de ustedes, pero sí podemos ver la cartera. Vamos a pausa y regresamos. Estoy sin broncas con la bronca. ¿Qué pensabas? Que no vemos la cartera. Oye, continuamos aquí en sin broncas con la bronca. Yo traigo los pelos parados porque estoy decepcionada, flaco. Los hombres no se quieren casar. Y si todos los hombres o la mayoría de hombres piensa como tú, estamos molidas, muchachas. Yo sé que las muchachas que nos están escuchando allá fueran decir, what the fly con este vato. Pero así piensan todos. ¿Cómo? Así piensan, ay, pues me da las nalgas. Ay, pues es que está medio Federica. Ay, pues es que no está operada. Ay, pues, oye. Es lo que buscamos hoy en día, bronca, lo siento. Pero la verdad, tú lo bueno que ya no te tienes que preocupar de nada porque ya estás casada. Pero las muchachas que están buscando, también arréglense todo el tiempo, no nomás los primeros días. Ya después la visitas y la morra sale en pijamas y el pelo ahí todo greñudo y piensa que no vas por las buenas nachas que te hay, ya vas a caer. No, arréglense, sean más iniciativa. Paguen por nuestros lonches también, o nomás nosotros pagando las comidas en los restaurantes. Eso también, qué huevo. ¿Hasta eso? Sí, pues. Por favor, güey, que esté, ahí te va, que esté buena, que no tenga familia metiche, ni hermanas, ni mamá, que otro vato ya la haya operado, que no sea berrinchuda, tóxica, que no pida, este, que le ayudes con los hijos. Y aparte, muchachas, escucharon bien. Aparte, que les pague el lonche. Sí. Pues mejor me quedo soltera, güey. Así, ¿pa qué? Eso me prende a mí bronca, que una muchacha me invita a comer y diga, ¿sabes qué? Yo pago. La primera cita no, pero ya después sí. O mira, papacito, te compré estos pantalones, esta camisa, póntelos, porque esta noche quiero quitártelo. Vente a Beverly Hills, agarras una sugar mama y asunto olvidado. Pues ya andado ahí, pues no encuentro nada. Pura homie. Mi gente hermosa, tenemos que, ya se nos terminó el tiempo, pero te tengo que invitar otra vez, porque no me voy a quedar con este coraje metido adentro de mí. Lo tengo que sacar de alguna forma. Hay que hablar algo así como en el próximo, como de tal vez así de infidelidad, o algo, porque me imagino, sospecho que has de tener varias experiencias. Uf, uf, te voy a contar. Sí. Y te voy a contar en exclusiva, sin broncas, con la bronca. De lo de tu divorcio. De todo. Mi gente puede seguirnos a través de las redes sociales. Arroba el flaco insta, con C de casa, arroba el flaco insta. Los primeros, bueno, todos los que me siguen los voy a seguir. Arroba la bronca. Gracias. Hasta la próxima. Ya sé que se quedaron con el coraje atorado, igual que yo, muchachas. Las quiero. Chao. 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 Gracias.